Música Parece una imagen sacada del muro que separa la región más al norte de Poniente en la serie Juego de Tronos. Pero este lugar, con trozos de acero y espejos y un tejado que es una obra de arte para reflejar la luz del sol y la nieve, no es un lugar de ficción, es real. Este es el vestíbulo de entrada del que es el mayor almacén de semillas del mundo. Diseñado para ser indestructible y que dure una eternidad, la construcción se adentra hasta 130 metros de profundidad en el monte Plató en la localidad noruega de Longyearbyn. Se sitúa a 130 metros de altitud sobre el nivel del mar y a casi 1300 kilómetros al norte del círculo ártico, 130, medidas que se repiten. Vista desde afuera, es difícil hacerse a la idea de la red de bóvedas que la construcción oculta en su interior. Desde el vestíbulo de entrada, una tubería de acero corrugado se adentra unos 100 metros hacia el interior de la montaña. Allá hay tres bóvedas que actualmente contienen semillas de unas 4000 especies de plantas, incluidas las de cultivos esenciales como trigo, arroz o alubias. El objetivo de este lugar es almacenar aquí muestras de todas las semillas del mundo, por lo que pueda pasar, para que en caso de cualquier desastre local o crisis internacional o incluso un apocalipsis de algún tipo, quienes hayan depositado aquí sus semillas puedan recoger sus muestras y comenzar de nuevo. El lugar tiene una extensión de 1000 metros cuadrados, puede almacenar hasta 5 millones de semillas y no debe de ser muy divertido trabajar en él, pues las bóvedas se mantienen a una temperatura de 18 grados bajo cero. Construido por el gobierno noruego, ha sido diseñado para soportar terremotos y el impacto de un misil nuclear. La bóveda global de semillas de Svalbard, o más conocida como Doomsday Vault o bóveda del día del juicio final, no es de acceso prohibido para todo el mundo, pero para ti sí. A no ser que trabajes para una de las empresas que depositan aquí sus valiosas semillas y puedas pasar hasta la oficina de control donde te atenderán, olvídate de alguna vez poder visitar este sitio. ¡Suscríbete al canal!